Muchas gracias, Presidenta. En el mismo artículo 21, estamos proponiendo adicionar un párrafo que diga el despliegue de la Guardia Nacional en cada caso deberá ser autorizado por la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente, ya que no han aceptado el cambio anterior en el que se propone que efectivamente la Guardia Nacional sea de carácter civil y bajo un mando civil, entonces es necesario dotar de mayores controles que por cierto son prácticamente inexistentes en el dictamen, lo único que viene en el dictamen es un informe anual al Senado de la República, ni siquiera lo pusieron para que esta Cámara de Diputados nos conociera de ese informe anual, pero no hay absolutamente ningún control parlamentario más allá de recibir un informe por escrito. Por eso es que si ya es un hecho o será un hecho que la Guardia Civil será militar, bajo mando militar y no civil, nos parece importante que haya algún mínimo control parlamentario para el despliegue de las fuerzas. Hay que recordar que varios de los especialistas también en las que vinieron a las audiencias públicas de manera particular, Pedro Salazar, expuso que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser excepcional, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, así como que debe de ser fiscalizada por órganos de naturaleza civil. Nada de esto está contemplado en el dictamen. ¿Por qué? No es excepcional porque quedó de manera permanente, es decir, no se establecen límites ni de territorialidad, ni de temporalidad, ni de condiciones por las cuales la Guardia Nacional se pueda desplegar, simplemente se dejó así abierto y a discreción del Poder Ejecutivo. No está subordinada a un mando civil, como ya lo hemos estado exponiendo aquí, eso es falso y tampoco es complementaria a las labores de las corporaciones civiles, porque ya vimos que también el dictamen, la única referencia que se hace de relación con los estados y los municipios no es de coordinación, sino que es de subordinación. Igualmente, tampoco está siendo fiscalizada por ningún órgano de naturaleza civil. Es por eso que estamos proponiendo que al menos el despliegue de la Guardia Nacional tenga que ser autorizado por el Congreso y que en la exposición del Ejecutivo tenga que justificar ante esta representación parlamentaria del pueblo de México por qué es necesario el despliegue de la Guardia Civil en alguna parte del territorio de México. Es cuanto, Presidenta. Consulten la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica.